¿Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Como decir que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti